¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos aquí con... Espartor, 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 ya te encontramos, que te perdiste. Aquí estoy, aquí estoy. Te perdiste la vez pasada, sí, te tuve que ir a buscar, ¿sabes? Luego, luego te encontré tirado allí, desmayé. Bueno, sí, ya te conté, ¿no? Porque ya reviviste, pero pues sí. Bueno, pues sí. ¿Cómo que ya reviví? Oye, por cierto, antes de hacer el reto que tenemos de hoy, que es súper increíble, da una aumenta de likes, rápido, sin pensarla y no 3.000. 3.000 likes, 3.000 likes. No, una aumenta buena de likes. ¿Cuántos likes? ¿Qué? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 4.000 likes. 4.000 likes, chicos, para más videos como esto, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción, al igual que todos los canales que tengo y también hago directo todos los días, así que vayan a seguirme a Twitter, a Instagram y a Twitch, a todos lados. Pero bueno, escúchame. Pero bueno, 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 explícanos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué quieres saber qué vamos a hacer allí? ¿Aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, bueno, haz el primer comando que te dije, pon el primer comando que te dije y vas a ver qué tenemos que hacer. Mira esto, si yo me quedo quieta esto me va a matar, así que punta a mí el tuyo y vamos a hacer el primer reto del día de hoy, que vamos a tener que rápidamente agarrar muchas cosas y tenemos que ir... No, me quemaste. No, 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 no me quemaste. Aquí hay agua. Ok, hay un problema, escúchame, hay un problema, hay un problema, me muero, me muero, me muero, me muero. Ahí hay agua. Ok. Yo ya sé qué vamos a hacer. ¿En el agua no aparece? No, ok, en el agua no aparece. Uy, en el agua nos hacemos obsidio... ¿Hola? Cuidado, cuidado, obviamente. Pero espartor... Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. No, pero no te... No te pongo, no te cruces encima mío. Ay, qué tonto que es, qué tonto que es, qué tonto que es. Obviamente, no te cruces encima mío. Ok, voy a hacer esto, chicos. Miren la habilidad que voy a hacer quitando a Espartor, que es un tonto. Ok, tenemos que agarrar rápidamente aquí. Se va a poner obsidiana allá. Agarro la madera. Agarramos rápidamente la madera. Y es que vamos a estar con el agua aquí y el agua nos va a ayudar a poder agarrar toda la madera posible de este árbol. Espartor. Estoy llegando, estoy llegando, espera, estoy llegando. Ya, pero por favor, hay que quedar en que no te pases al frente mío, por favor. Te lo pido por lo que más quieras. Que me cose delante. No, 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 así que vente, vente, vente rápido. Mira, mira, podemos quemar esto, veja. Pero yo lo que quiero ahorita es agarrar madera. Y debemos irnos... Y espérate, si nos ponemos en un barco, ¿quemará? A ver, a ver, a ver, a ver, tengo esa... No sé, pero... No sé, lo que tú estás haciendo, yo no me acerco. A ver, si pongo en un barco aquí, ¿me quemo? Creo que acabo de conseguir... A ver, vamos a ver, vamos a hacer esto. Déjame ver. No, 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 va, voy a hacer el reto aquí. Voy a hacer el reto aquí, voy a ignorar el parto de allá. Ahí está. Si me pongo encima de esto, no me quemo, no me quemo, no me quemo, no me quemo. No, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Ay, Dios, 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 por favor, vete, vete, vete. Hay que mantener alejado a Spartor porque si no perdemos el reto. ¿Qué? ¿Esto lo pongo acá? Dime, por favor, ¿qué? Ok, no tengo lava, no tengo lava, no tengo lava, no tengo lava. Estás rompiendo el sistema, eso no es justo. Y bueno, a luego tener un compañero que pasa por alrededor mí en círculos y llenarme de lava. Bueno, yes, yes, yes. Lánzame un bloque de madera. No, no, ¿para qué te pones a hacer tus tonterías? Ok. Lánzame un bloque. Aléjate, no, pero aléjate de mí. Ay, Dios. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ay, Dios, pero me pegaste y se puso de lava. No, solamente me estás trolleando, no quiero, aléjate. Ay, me pongo aquí en el agüita. Uf, uf, ya. Ok, el agua ayuda mucho. Tengo un corazón y medio y ahora Spartor se ha ido por allá. Y como Spartor se ha ido por allá, ahora hay mobs. Y van a ser mobs y nos van a hacer daño al frente mío. Estoy intentando hacer un barco. No, no, Spartor, no. No, 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 no. Se quema a mí ese carteo. No. Voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda por aquí. Voy a tratar de avanzar. Mira, voy a irme por agua. Si quieres, Spartor, luego llegas donde estoy yo. Yo me voy con mi botecito. Me voy lejos y voy a tratar de encontrar una aldea. Chicos, es que Spartor es muy especial. Es muy tonto. Espera, espera. Yo necesito comida. No sé, yo me estoy yendo. Necesito comida. De toda la lava que me he quemado. ¿Qué ha sido por tu culpa? Necesito comida. Ahí podemos agarrar. De hecho, aquí podíamos... Miren, miren, miren lo que viene atrás, chicos. Obsidiana bajo mío. Pero está mejor. Está mejor que estar muy bien. Voy a seguir la obsidiana. Literal, podrías hacerlo. Necesito piedra. Necesitamos piedra, Spartor. Aquí hay piedra. Vamos a ver si la agarramos. Aquí vamos a agarrar. Voy a romper esto. ¿Pero hasta dónde fuiste? Oye, ¿y mi barco? ¡Obsidiana! ¡Te comiste mi barco! ¡No! Bueno. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Creo que desde aquí sí puedo agarrar un poco de piedra. Lo más rápido posible. Ahí está, ahí está. ¡No, no, no! Escúchame, Spartor. Ya no podemos morir. Estamos perdiendo mucho tiempo. Mata eso, mata eso, mata eso. Estás en el agua, estás en el agua. Espera, te ayudo, te ayudo. Te ayudo, te ayudo. Ahí está. Dale, dale un espadazo. Ya está, ya está, ya está. Buena, buena. ¿Por qué no trajiste tu espada de pollo? Porque aquí no hay espada de pollo. Y si lo hubieses traído, probablemente tú me lo hubieses destruido. ¿Sabes? Escúchame. Toma esto de madera. Estoy agriendo. Para ti. Voy, voy, voy. ¿Qué te sirve a ti? Voy a agarrar mi barquito aquí. Ahí está. Mira, la mejor manera de agarrar madera, Spartor, es poniendo tu... Bueno, no necesitas poner botecito porque ya estás acá cerca. Pero simplemente te quedas así. Y aunque escuches que algo se está rompiendo, o algo se está quemando, no se está quemando. Vale, entiendo. Tengo un zombie aquí al casado. Listo, ya lo maté. Mátalo, mátalo. Mira, me acerco así mejor, y así la rompo mejor. Y así sacas la mayoría de cosas que puedas agarrar de madera. O sea, con esto te vas a ayudar a que simplemente cualquier cosa que necesites ya tienes madera infinita. Pero es hora de ir por el Iron, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué, Spartor? Lo único que te voy a pedir es que no hagas un círculo alrededor mío, por favor. No, no, no. ¿Cómo crees? Más bien hay que minar a lo loco. Ok, necesitamos comida también. Así que voy por estos cerditos. Ey, ¿y what? ¿Y mi...? ¿Hola? ¿Y mi barco? ¿O qué? ¿Tenía mi barco? Lo tengo yo, lo tengo yo. ¿Pero para qué te lo llevas? ¡Dámelo! Lo dejaste allá. Ok. Listo. Tengo que poner rápidamente esto. Ahí está. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Yo no puedo morirme. Yo no puedo morirme. ¿Cómo voy a matar esos, esos... A ver. Tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido, chicos. Porque necesitamos Iron y necesitamos comida. Ok, tengo uno de aquí. Por favor, no te mueras, cerdito. No, me morí yo también. Eso está más difícil de lo que pensaba. Así que para conseguir comida, tú solamente vas a avanzar. Tenemos que ser rápidos. Tenemos que ser rápidos. Ok, ok, acá tengo algo de comida. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Me dices cuidado porque es así. ¿Por qué es así? Me dice cuidado y literalmente sigue pasando el frente mío. Vete a la derecha. Ok, acá hay comida. Acá hay comida. Acá hay una cueva. Aquí hay una cueva con agua. Pero intenta, a ver, a sacar lo que tienes que sacar ahí. Porque tú te mueres, cerdito. Tú también muérete, por favor. Ok, tenemos que ser muy rápidos. Muy, muy rápidos para agarrar comida. Muy, muy rápida. Vente, pero si me ves, ¿no? Sí, 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 te veo, te veo, te veo. No, acá no hay agua. Ahora sí hay agua. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. ¿Sabes cuál va a ser la mejor forma de conseguir iron y todo ese tipo de cosas? Porque necesitamos sí, sí o sí iron. Y es hacerlo bajo el agua. En el agua debe haber piedra y todo eso. Entonces vamos al mar. Yo estoy en el océano. Porque ahí va a ser lo más fácil de conseguir iron. Por aquí vamos a ver iron en los alrededores. Y de hecho ya tengo un poquito... Ay, what, 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 what? Ay, no, ay, no, mi barquito, mi barquito. Pero ese busqué. Uy, ay, ay, acá hay... Espartor, Espartor, ven para acá. Ven conmigo. Dime. Pero, Espartor, ¿dónde estás? Ven aquí, ven aquí. Aquí, aquí. Y te distraes ahí o mátalo. Ven por ese, ven por ese. Voy, voy, voy. Ven por ese, ven por ese. Yo tengo que agarrar el cofre que hay acá. Dios, ¿cuántos barcos me voy a hacer? Y voy a perder toda la madera que tengo por hacerme barcos. Ok. Vamos a agarrar, chicos. Ya, ya lo maté. Ya lo maté, ya lo maté. Ok, voy a agarrar ese cofre, espérame. Que acá hay un cofre acá al costado. Vamos a ver si hay iron. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, yo retrocedo, yo retrocedo. Ok, ok, ok. ¿Lo tienes? Espérate, tengo que sacar la arena de aquí arriba. Ay, siento que se me queman las patitas. No puede ser. Solamente es trigo y... Una tontería. Trigo y un... Y un casquito de esto. Ok, mira. ¿Sabes dónde podemos encontrar iron? Aquí abajo. Te das cuenta que acá abajo hay iron. Mira. Sí, sí, sí. Aquí abajo hay iron. Tenemos que sacarlo lo más rápido posible porque si no nos vamos a quedar sin aire, sin nada. Ahí está. Yo te protejo, yo te protejo de los... Ahí tengo uno. De los ahogados. Necesito agua. Uf, 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 uf. ¡Uf, hay ahogados! Hay que alejarnos, hay que alejarnos. Vámonos, 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 vámonos. Es en mi barco. Agarra el mío, agarra el mío, agarra el mío. Que por ahí debe estar. Hay que buscar una... Una tipo una rita, donde sale el Kraken. ¿De una qué? Una de esas orillas. No sé cómo se le llama. ¿De qué hablas? ¿Pero a qué te refieres? En el mar hay como una mina. Ajá. Ya, entonces son unas ritas del mar. Entonces ahí hay muchos materiales. Sí, pero necesitamos... Necesitamos encontrar rápidamente... Iron primero, para por lo menos tener un cubito de agua y eso que nos esté salvando. Es verdad, no lo había pensado. Ya, ¿por qué crees que estoy buscando a Iron? Para hacer armadura, no quiero armadura. Dios mío. Me corta el carbón. No quiero carbón, no. Uy, acá hay una mina. Ok. ¿Puede servir? No te quemes, no te quemes, no te quemes. Ahí está. Ok, voy a agarrar esto de aquí. Y voy a tratar de poner... Voy a tratar de hacer una puerta. Que esto también puede servirnos por si nos quedamos sin aire. Ok, vamos a agarrar esto por aquí. Ahí está. Uy, ¿por qué me demoro tanto? Ah, que estoy abajo del agua. Ok, rápido, rápido. Ahí está. Uf. Ok, estoy por acá. Espartos, ¿dónde estás? Por favor. Estoy aquí al costadito. Estoy aquí al costadito. ¿No te veo? ¿Aquí? ¿Dónde? Estoy formando con un corazoncito con el piedra. Ah, pero sigue estás llegando. Ok, escúchame. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a avanzar rápido. Mira, acá hay Iron. Ah, aquí. Va. Esto no se puede convertir en lava, sí o sí. Uy. Ok, 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 ok. Acá me va a servir mucho esto. Oye, oye, oye. No, 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 no. Problema, problema. No se puede, no se puede. Ah, wow, wow, wow. ¿Por las puertas, no? Uf, no, 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 no. Porque las puertas se convierten en obsidiana también. ¿En serio? Sí, 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 sí. Las puertas se convierten en obsidiana también, mira. Aquí lo ponemos. Ah, para allá, para allá. Voy. Uy, espérate que primero recupero la vida. No me quiero morir. Ay, Dios mío, esto está siendo muy difícil, chicos. Esto está siendo muy difícil. A ver. Por lo menos ya sabemos. Sí, sí. Ya sabemos que Spartan no sobrevivería a este tipo de cosas. Solo necesito. Un por dos. Uno más. Uno más de Iron. Y Spartan se muere. Uno más. A ver. Ok, espérate. Yo voy por carbón. ¿Si hago esto? No, se sale eso y no se puede convertir. Ok, necesitamos sí o sí meternos a esta cueva que estaba por aquí y encontrar el último de carbón. Porque comida tampoco ya estoy teniendo. ¿Y si pasamos por un cerdito y se quema? Cogemos su chuleta cocinada. No sé. Ay, ay, ya se llenó de obsidiana e imposible salir por ahí. Necesito sí o sí encontrar el último de carbón. Si yo encuentro el último de carbón me siento feliz. ¿Dónde hay comida? Mátalos, mátalos. Aquí, aquí ya no tengo la mano. Aquí también tengo comida. Carbón hay acá abajo. ¿Dónde pasaste? Bueno, búscalo tú. Búscalo tú. Yo voy por comida. Vamos, 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 cerdito, vamos. Ahí está. Muchas gracias. Tú también vamos, cerdito. Muere rápido, muere rápido. No hay nadie muerto por aquí. Ok, me voy al agua. Voy por madera porque me quedé sin madera. Ok. Bueno. Yo tengo un poquito más de chuletas. Tengo que literalmente destrozar a los pobres Sanchit. Uy, no, este bioma. Es que lo peor de todo es que ni siquiera nos hemos encontrado una aldea. ¿Y esta bioma? ¿Hola? ¿Sabes qué voy a hacer? Espartor. Voy a correr. Así de frente. Hacia un lado. Y que sea lo que se quiere que sea. Voy a ver si encuentro una aldea. Y bueno. Espera. Voy a hacerlo. Vamos, vamos. No. No sé ni dónde estás. Yo me voy solita. Me voy. A ver. Voy a seguir mi camino de frente, chicos. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. La verdad siento que me voy a terminar muriendo. Ahí tenemos la lava siguiéndonos. ¡Y una aldea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto puede ser brutal. A ver. Una aldea por aquí. ¿Y esto es nuevo? ¿Esto no lo había visto? ¿Es en la 1.7? ¿Aparece o qué? 1.17. 1.17, perdón. Ok. Tengo un problema. Y es que tenemos cama ahí. Tenemos por acá. Tenemos pan. Tenemos pan. Tenemos pan. Tenemos pan. Uf, 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 uf. Ok. Voy a utilizar el agua para no malograr nada. Para no te quemes, ¿eh? Ok. Hago esto. Y lo tendré que hacer de esto. Voy a hablar. Mirad la lava. A tu costado. Hasta es tuyo. A ver. Agarro esto. Y rápidamente tengo que ir por el trigo. Uy. Vamos a agarrar todo el trigo que podamos antes que la lava nos consuma. Ahí está. Rápido, 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 rápido. Mora, rápido, mora, rápido, mora. Ahora que tenemos agua, tenemos agua. Uf. Uf. Perfecto. Perfecto. Tenemos más comida. ¿Vas a revisar los comis de adentro? No puedo. ¿Cómo lo hago? Si mi compañero literal mínima ayuda recién llegó. Ayúdame tú. Ay, Dios mío. Se quema eso. Se quema eso, chicos. Miren. Vamos a intentar una vez más. Agarrar esto también. Ahí está. Avanzamos rápido. Párate, por acá puedo hacer un hoyo y ver lo que hay. Lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos. Tenemos golem aquí y esto nos serviría para el iron que necesitamos. Sí o sí nos serviría para el iron que necesitamos. Ok, me estoy quemando. Resisto un poquito más. Me voy al agua, 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 al agua, al agua, al agua, al agua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué terror está haciendo eso? Yo me siento satisfecha cumpliendo el reto si literal consigo uno más de iron. Con eso yo me siento feliz. ¿Tienes cuántos irons tienes? Dos. ¿Lo quemaste al golem? No, ¿cómo puedo? Ah, sí, sí. Pero si lo quemamos, es que si lo quemamos va a desaparecer todo lo que brote. Lo que sí es que tengo para hacerme más pancito y eso es lo que me voy a hacer aquí. Perfecto. ¿Está empezando a hacer crecer, va? Usa la, usala. Usa la ahí. Voy a hacer de hecho otro porque para tener una cola. Oye, y si nos montamos en un caballo también la lava no seguirá. Y eso también no lo había pensado, pero probablemente sí. Si en el bote nos hace lo mismo, probablemente también eso. Ok, está haciendo trabajo difícil. El golem no lo veo. Es que pasaste sobre él y creo que se murió. Golem, por favor. No, no pase encima del golem. El golem debe estar por aquí. A ver. What, 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 what? No te mueras, mora. No es momento de morirte. Ok, si pongo bloques puedo ayudarme con eso. A ver, golem. Golem, ¿de verdad te moriste? El golem se murió, chicos. Perdimos al golem. Que deja caer. Perdimos al golem, chicos. Perdimos al golem. Pero acá hay una cueva muy grande. Por favor, dime. Dime, dime por lo que más quieras que encontremos el último de Iron. ¿Dónde estás? Aparece, por favor. No, como esta cueva no va a tener nada de Iron, chicos. What? Vamos a subirnos. A ver. Por aquí hay que, hay que, hay que, hay que concentrarnos. En esta cueva sí o sí debe haber algo de Iron. Ok. Acá hay, acá hay, acá hay lo que quiero. Ok, con esto puedo tener lo que quiero. Y es esto. Ok, chicos. Sacamos rápido. Antes de morirnos, ahogados. Ahí está. El último. Uf, perfecto. Subimos, 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 subimos. No tengo, no tengo, no tengo, ahora. Uf. Listo. Es que el tipo, si tú, dime. No, no, tú sigue, habla. O sea, es cierto que un bloque. Espérate, tengo que salir de esto primero. Habla, habla, habla. Si tú pones shift y te mueves a un costado. Se te, o sea, cuente el bloque del costado o el mismo bloque del nariz. Definitivamente no sé qué estás hablando, pero estoy a punto de morir. Ay, casi me muero. Miren, chicos. Por fin. Podemos hacer esto nosotros, sin Spartor. Ay, lo hicimos. En ningún momento estuviste conmigo. En ningún momento estuviste conmigo. Cuidado, que nos vamos a enredar con esto de las obsidianas. Ok, salió uno. Vamos a esperar el otro. Vamos a comer un poquito de esto. Ay, qué difícil. Si es tan difícil así conseguir tres daeros. Yo no me imagino pasarme Minecraft esto. Es que no. Es que se imaginan el terror y todavía tener un compañero como Spartor. Que en vez de ayudarte te, 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 te quema. No, no, no. Ok. Ya tengo el, ya tengo el botecito, chicos. Tenemos el botecito. Vamos a quitar esto. Necesito pieza, espérame. Vamos a quitar esto. Rápido. Espérate, esto lo voy a quitar de acá encima mejor. Ahí está. Perfecto. Espera, no. Yo necesito a la mesa. Pero te di una mesa. Antes te había dado una mesa. Sí. Me dijiste de una mesa y te di la mesa. Mátala, 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 mátala. Ok, ya tengo un cubo de agua. Vamos a ver si este cubo de agua va a ayudar a sobrevivir en la superficie. Al menos ayudarnos un poco. Comida se va a gastar muy rápido. Ahí está. Ahí me está siguiendo la lava. Ok, ok. A ver. Vamos a intentar. Uy, un creeper. Es que ya es de noche. No habíamos agarrado nada en la aldea. Ahí nos está siguiendo la lava. Ok. Lo que vamos a intentar es a ver si podemos conseguir un poco más de iron teniendo ya esto de aquí. Con esto yo me siento un poquito más tranquila. A ver, miren. Vamos a ver si encontramos piedra y no nos morimos en el intento. Ahí me está siguiendo la lava. Yo hago esto. Perfecto. ¿Sirve? Sí sirve. Sí sirve. Ahí está. No me muero. Ok. Ya tenemos como sobrevivir ante esto. No más necesitábamos el cubito. ¿Sí funciona? Necesitábamos el cubito de agua. Sí, necesitábamos el cubito de agua. Estoy atrás de ahí. Estoy atrás de ahí.